Las autoridades del Cesar entregaron positivo balance en estas elecciones regionales celebradas ayer domingo 29 de octubre. Y que la gente saliera a ejercer su libre derecho al sufraje. Realizamos un plan cazador en donde se capturaron 26 personas, 5 de ellas en flagrancia y 21 por orden judicial. Le informamos a la comunidad que seguimos adelante con las investigaciones del suceso presentado en el municipio de Gamal. Invitamos a la comunidad a que nos informe, a que nos ayude a encontrar a esas personas que cometieron estos hechos delictivos. Hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien nos brinde la información que permita dar con las capturas de este hecho delictivo. En los 25 municipios que conforman este departamento, los ciudadanos salieron a ejercer su derecho al voto con total normalidad. En los 17 municipios de la Dirección Sesional de Cesar, durante el desarrollo de las jornadas electorales, se han conformado grupos de fiscales itinerantes con apoyo de Policía Judicial CTI, al igual que Sijín de la Policía Nacional, cubriendo el territorio y de esta manera haciendo presencia en dichos lugares. Es así como se han logrado hasta el momento materializar 5 órdenes de captura por delitos por concierto para elinquir delitos sexuales y violencia intrafamiliar, entre otros. Asimismo, también se lograron materializar 5 actas de supervivencia. Y igualmente se obtuvo información sobre diferentes puntos donde se realizaron allanamientos y registros, obteniendo resultados negativos. La Fiscaría, de esta forma, cumpliendo el direccionamiento estratégico de nuestro Fiscal General de la Nación, hace presencia en los territorios. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.